Mañana estamos organizando una exposición y venta de plantas frente a la Facultad de Agronomía para que la comunidad universitaria conozca todo lo que se produce acá en el vivero y en lugar de llegarse acá, que a veces estamos un poquito lejos, al pasar pueda ver y tener en cuenta lo que se produce. ¿Cuáles son algunas de las plantas que vamos a poder ver? Bueno, vamos a llevar un poquito de todo, algunas plantas nativas, plantas aromáticas, vamos a llevar plantas ornamentales y también vamos a llevar sustratos, que nosotros tenemos preparación acá en el vivero de una tierra lista para usar para macetas y vamos a llevarlo en bricompuesto. Y bueno, también lo importante es toda la producción que va a llevar el PEAM, el PEAM Vegetales. Como acá trabajan distintos grupos, cada grupo va a llevar también su producción y es bastante variado. Hay un grupo que lleva cactus y crasas, otro grupo va a llevar también plantines de huerta, plantas ornamentales y también aromáticas y medicinales. Así que va a ser variado. Un poco la idea es mostrar y también difundir que el vivero está abierto de lunes a viernes y que las personas que están interesadas pueden venir, más allá de la muestra esta, pueden venir cualquier día de la semana, entre las 7 y la 1 de la tarde, para ver lo que acá hacemos y para comprar o llevarse alguna planta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!